Soy Noa, tengo 17 años y estoy pasando por el episodio depresivo. Sobre finales del 2019, principios del 2020, yo por temas tanto en clase como fuera de colegio, en casa, con amigos y tal, empecé a tener varios problemas, no me sentía bien conmigo mismo ni me sentía bien con esas personas. Eso resultó en un bajón en mi salud mental, ya que me sentía muy sola y en clase estaba aún peor, ya que me exigían demasiado mis profesores, por lo que a principios del 2020 yo dejé de ir a clase. En un mes atendí únicamente a tres clases. Después de eso, viendo que era un problema más grave, acabé ingresado en la planta de psicología del hospital. Después de eso, como que todo empezó a mejorar y iba bien, hasta unas meses más tarde que volví a caer en un bajón. Y después de eso yo creía que todo mi trabajo, todo mi esfuerzo por mejorar se había ido, pero claro, es que eso también es parte del proceso, ¿no? En plan, vas a subir, vas a tener bajones, porque ya no todo es lineal. Están las típicas cuestas que te van a costar más y luego vas a bajar y vas a creer, bueno, todo se ha ido, ¿no? Pues en verdad eso solo es parte del proceso. Repárate, acepta, transforma y valora tu salud mental.